Cuando todo parece perdido, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Ven Señor Jesús. 22 de diciembre. Que tu corazón, igual que el de María, se alegre y se goce en Dios nuestro Salvador. San Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 56. En aquel tiempo dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Hoy resuenan en los textos bíblicos cantos de alabanza tanto en la boca de Ana como en los labios de María. No es canto por la gracia de un favor personal, sino un canto que expresa el reconocimiento de un favor a toda la humanidad y la manifestación de cómo Dios hace presencia en medio de los hombres. Dios actúa muy al contrario de los objetivos y anhelos humanos. Invierte los valores de la historia y propone nuevos moldes que rompen con toda la estructura antigua. La alegría de María se basa en esta nueva actuación del Señor. Un Dios poderoso y salvador que pone sus ojos en los pequeños y humildes. Un Dios que no puede tolerar la injusticia y que vincula a los indefensos en la búsqueda de un nuevo sistema. Un Dios que escucha el clamor y que hace caer a los poderosos y a los de corazón altanero. Es un canto revolucionario el de María en todos los sentidos. Una nueva concepción de Dios, aunque recoge toda la antigua tradición. Un nuevo orden donde ocupan un primerísimo lugar los desposeídos. Un nuevo tiempo que irá de generación en generación. Hoy también tienen sentido estas palabras. No son una invitación a la violencia, pero sí una invitación a construir un nuevo mundo, donde no reine la imposición del poder y de la riqueza, sino el respeto a cada uno de los hombres, aún del más pequeño. Un reino donde lo más importante sea la santificación del nombre de Dios y no la alabanza de los poderes del mundo. Un reino donde la misericordia se extienda a todos los hombres de todos los tiempos y donde no se manipule la justicia. Es tarea del discípulo verdadero construir este nuevo mundo. El canto de María nos pone como ideal la construcción de este nuevo mundo, donde no imperen ni el poder, ni las armas, ni el dinero, sino la paz verdadera, la comunión de los hermanos, el reconocimiento y valoración de cada una de las personas. Esta es nuestra tarea y es el mejor modo de prepararnos para esta Navidad. Unámonos a María en su canto, pero unámonos sobre todo en este nuevo modo de ver el mundo y de entender la historia. Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor.